Es una entrega que estamos realizando en el Centro 50 de Material Deportivo en conmemoración del Bicentenario. Así que a partir de ahora van a contar con algún elemento más que se lo brinda la Municipalidad para que puedan seguir desarrollando sus actividades de educación física. Y sinceramente estoy muy agradecida a la Municipalidad a través de la Dirección de Deporte por la entrega del material, que siempre en un centro educativo es poco, como decía el profe, por el desgaste, por el uso. Y bueno, muy agradecida y esperando contar siempre con la colaboración de la Municipalidad para nuestro centro. Bueno, ¿y cuántos chicos vienen aquí al CEP50? ¿De cuántas escuelas? Bueno, al centro concurren chicos de la Escuela Simón de Iriondo, San Martín, Escuela 15, Nilce Uviedo y el Jardincito 204, que los profes van al jardín a dictar sus clases. En contraturno son aproximadamente 1.500 chicos, pero la matrícula en sí a la que nosotros le dictamos clases son alrededor de 2.700. Es una entrega más de material deportivo que estamos realizando en conmemoración del Bicentenario, en este caso con el Centro 50, para poder brindarle una posibilidad más a los chicos, que es un elemento que sabemos que en los centros de educación física sufren un desgaste habitual y que bueno, siempre es poco. Así que por lo menos tratar de colaborar un poco desde el municipio con este material deportivo. ¿Con fondos de la Municipalidad se pudieron comprar estos materiales? Así es, todo con fondos municipales, haciendo un esfuerzo y bueno, pensamos que lo adecuado era para brindárselo a las dos entidades que nuclean todas las escuelas primarias de la ciudad.